Bueno, estamos de regreso y le vamos a dar la bienvenida al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, que a partir del 10 de diciembre se va a convertir en concejal justicialista y, por lo tanto, oposición a Susana Lacer. Buen día, Horacio. ¿Qué tal, Daniel? Siempre un gusto. Horacio, Horacio. Un placer y que nos sigas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y hay varias cosas para hablar. Algo de eso habíamos iniciado en privado y es este proceso necesario de reflexión en el que ha quedado el peronismo después de 20 años de poder ininterrumpido en la provincia, con una caída el 14 de mayo en Capital, una caída el 2 de julio en lo provincial y el desafío de sostenerse el 22 de octubre. En función de tu experiencia, de tu contacto territorial, ¿cómo has mirado este proceso que se ha dado este año? Bueno, claramente estamos ante un año electoral atípico en un montón de cuestiones, desde la cantidad de veces que hemos ido a votar hacia cuestiones más profundas. Creo que lo que hemos vivido nosotros en este calendario electoral que hemos tenido, que bien decías vos empezó en mayo, continuó en julio, hemos tenido una paso ahora en agosto y nos encaminamos ahora en octubre a una elección que va a determinar quiénes serán o no los que concurran a la balotaje. Creo que en ese camino, bueno, en la lógica propia del peronismo, hace tiempo que nosotros, en el caso de la provincia, venimos gobernando. Creo que a nivel gestión nadie puede discutir la gestión que se ha generado en la provincia y en el periodo que nosotros hemos estado en el municipio, en Capital con Emilio, desde el punto de vista de lo que se ha ejecutado, lo que se ha logrado en lo provincial, creo que San Juan desde el año 2003 a la fecha es otro San Juan. Y en la capital nosotros hemos dado y hemos hecho toda una logística de gestión en donde vos hoy la transitás y tenés plazas, tenés luces, tenés veredas, tenés calles. Pero bueno, evidentemente eso es solo una parte de lo que la gente evalúa a la hora de confeccionar su voto. Por ende, vos cuando me consultás del peronismo, yo digo que el peronismo está atravesando un proceso de transición que va indefectiblemente a un recambio generacional. Yo eso es algo que lo vengo sosteniendo desde hace ya bastante tiempo. Creo que es algo que nosotros desde hace mucho tiempo lo venimos pregonando, pero no lo ejecutamos. Me parece que la política y los que hacemos política por ahí proclamamos y sin embargo esa proclamación la debemos volcar más a la acción. Y bueno, con procesos que se van también cumpliendo, Daniel, y que muchas veces, bueno, por ahí de manera natural se dan y otras veces se dan a través de lo electoral. Creo que nosotros en la provincia hace tiempo que tenemos un conductor muy importante que es Sergio Uñac. Creo que ese conductor durante mucho tiempo ha sido envuelto en una interna peronista que no ha tenido ningún tipo de sentido porque desde el 2015 a la fecha el conductor era Sergio y sin embargo nosotros hemos continuado en una cuestión interminable con José Luis Gioja. Otro conductor que tuvo el peronismo durante muchísimo tiempo y el otro gobernador que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, bueno, se da esta cuestión, creo que hoy por hoy hay algo muy saludable, lo hablábamos recién fuera del aire, este anuncio de una recomposición de unidad del peronismo, creo que es algo muy importante, que tiene una coyuntura electoral, por supuesto, pero que bueno, esa composición de unidad tiene un desafío importante, mantenerla y también empezar a pensar en quienes van a continuar todo ese proceso de unidad hacia adentro del peronismo y de, como te digo, en muchos casos de recambio generacional. Creo que hay dirigentes en muchos ámbitos con todas las cualidades para seguir acompañando este proceso, para continuar con lo que se ha venido generando, de acuerdo a las figuras políticas que surjan, en base a una elección, Daniel, que creo que está más que abierta y sujeta a un sinfín de análisis, porque la elección de octubre creo que marca muchas cuestiones, tanto en lo nacional como en lo provincial. Vamos a eso. En lo nacional, el 22 de octubre, dentro de 39 días, el peronismo se va a jugar, el pase al balotaje, y también ya definitivamente tener o no tener bancas en el Congreso, ¿no? Digo, en un escenario de tercios donde cualquiera se mueve un milímetro y se queda o se cae. Totalmente, es una elección, creo que, bueno, agosto creo que ha generado un quiebre en la agenda política, porque bueno, la irrupción de mi ley en votos, creo que, porque una cosa era este mi ley proclamativo, con un sinfín de cuestiones muy alocadas, que hasta el día de hoy las sigue repitiendo, que creo que cualquier persona que realmente tiene cierto grado de conciencia social y política, a la hora de evaluarla, debe ponderar que casi todas las que propone son difícilmente realizables, pero bueno, evidentemente hay un fenómeno instalado en su forma, en sus declaraciones, que ha hecho mella. En esta, la otra vez hablaba con alguien que está en el mundo de los medios, no como periodista de nada por el estilo, sino como empresario de medios, y decía, mi ley ha irrumpido sobre lo que normalmente debe ser, y lo que normalmente debe ser es lo que nosotros ya venimos transitando. Digo, bueno, algo habremos hecho mal para que este candidato, con este tipo de lucuraciones, que son, la verdad que, como te decía recién, de un grado de peligrosidad, en muchos casos bastante marcado, bueno, ahí logramos con el de votos, que realmente es digno de atender, y nosotros los que estamos, en este caso, desde el lado del peronismo, por supuesto que tenemos que tomar nota, porque aparte somos los que estamos gobernando. Yo creo que la elección de octubre para nosotros va a ser determinante, creo que el desafío del peronismo es clasificar, como se dice, al balotaje. Me parece, o es un escenario en donde puede haber una definición de masa con mi ley, un escenario de balotaje. Y en la provincia, bueno, nosotros enrolados en Sergio Uñac, en la figura de un gobernador que ha generado una provincia próspera, un gobernador que ha generado una provincia que hasta el día de la fecha sigue teniendo índices que la diferencian en positivo con relación al resto, pero que tiene un desafío grande y que nos comprenda a nosotros que acompañamos al proyecto, porque bueno, la elección de agosto marcó un tema a nivel votos, y en donde, bueno, tenemos también esta cuestión que se dirime hoy en las PASO, que son los votos que acompañaron a José Luis Gioja, o en este caso a Juan Carlos, que bueno, también es un desafío para nosotros poder volcarlos sobre las urnas para generar la competitividad necesaria, teniendo en cuenta un escenario muy ajustado, porque convengamos que agosto marcó un podio muy ajustado, y como bien vos decías, el que gana se lleva casi todo, y el segundo lo que queda, y para el que termina el tercero, nada. Claro, lo que decíamos metafóricamente, la medalla de bronce no sirve. No sirve. Acá el 22 de octubre, medalla de bronce no... Hay podio para tres, pero los dos primeros lugares son los que terminan... Exactamente. ...determinando esto. Por ende, bueno, nosotros, en el caso de Capital, nosotros venimos construyendo desde el 10 de diciembre del 19, un proyecto político que tiene nombre propio, que tiene un conductor que se llama Emilio Baitroqui, que es el tipo que más votos ha sacado en Capital, tomando en cuenta la elección de mayo, tomando en cuenta la elección de julio, y tomando en cuenta la elección de agosto, que es el que más votos le ha dado al uñaquismo también, en un distrito muy complejo. Bueno, eso habla de lo que Emilio ha generado en Capital, lo que nosotros venimos generando en Capital, en un escenario complejo, con nuestros errores y con nuestras virtudes, porque, a ver, perdimos nosotros la Capital. Claro. Eso también hace cuenta de lo que por ahí nos ha faltado y las autocríticas que deberemos hacer hacia adentro. ¿Y cómo te imaginas esta nueva etapa en la que a vos te vas a tocar ser concejal de la oposición, frente a Susana Lacerda? Mirá, va a ser una etapa... Yo todavía no la termino de visualizar por los escenarios que todavía faltan definir. Claro. Fíjate que, en este caso, la oposición, Orrego, ha tenido un golpe muy grande, Daniel. Un tipo que sale electo gobernador el 2 de julio y a los treinta y pico de día pierde más de cien mil votos. Digo, esto es un llamado de atención para él, en su espacio, y también para lo que hacemos política, teniendo en cuenta cómo el electorado, si vos analizás las tres elecciones que han sucedido en San Juan, ninguna tiene poco que ver entre sí. Entonces, digo, nosotros entendemos que todavía hay escenarios por definir. Creo que, en este caso, nosotros ya tenemos claramente establecido el rol de opositores. Me parece que la política de hoy, Daniel, nos obliga a todos los que estamos a hacer. Lo ha dicho Milo Bajtroqui, tenemos que ejercerlo, ha dicho también Uñac. Opositores razonables. Claro que tenemos una mirada de ciudad, tenemos una mirada de provincia, tenemos una mirada doctrinaria, tenemos una mirada de país. Pero los tiempos que se avecinan para unos y para otros son de muchísima responsabilidad y de muchísima inteligencia política. Nosotros en Capital vamos a ejercer una oposición que va a tener un conductor que se llama Milo Bajtroqui, sustentado en su caudal de votos. Creo que hoy por hoy la política y quienes deben conducir las políticas son los tipos que tienen votos. En este caso, en Capital no hay otra figura que haya obtenido la cantidad de votos que ha obtenido Bajtroqui. Por ende, toda nuestra composición desde el punto de vista de la oposición la vamos a hacer bajo la conducción de él. Va a ser una oposición responsable, con diálogo, defendiendo lo que hemos generado nosotros en Capital, Daniel, porque haber instaurado una política de gestión sustentada en muchísimas acciones que hoy le brindan a la ciudad una distinción que hasta hace un tiempo no la tenía o no la tenía en muchísimos aspectos. En materia de infraestructura, en materia económica, en materia social, en materia de salud, en materia de empleo, en la cuestión de toda la forma en que nosotros nos hemos vinculado con nuestras comunidades vecinales. Digo, hay una matriz que ha instalado Emilio. Por supuesto que la vamos a defender, como así también las cuestiones que hemos logrado hacia adentro. Nosotros en el municipio hemos generado una normalización de toda la composición municipal, empezando por los trabajadores municipales y llevando adelante algo muy importante que creo que los peronistas tenemos que empezar a evaluar desde las acciones y no de lo proclamativo, que es la justicia social. Nosotros en Capital generamos todo un estatuto que ya lo hemos charlado infinidad de veces y no vale la pena que yo me ponga a profundizar sobre eso, pero sí te digo que hoy la sociedad creo que nos demanda en esta coyuntura que tenemos de mi ley sí, mi ley no, porque ahora es todo, o sea, es como que mi ley generó un espacio y se apropió y nosotros estamos, todo el resto está mirándolo. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que para ir sobre eso tenemos que ir sobre las acciones. Respecto de eso, dijiste así al pasar que lo que viene es la conducción de los que tienen votos, de los referentes de la nueva generación que son los que tienen votos. ¿Qué mirada tiene respecto de Fabián Gramajo, con quien ustedes han tenido tensiones? De Fabián Gramajo creo que, primero, parto desde el punto de vista de la sustentación de los votos. Nadie puede discutir el sustento que tiene Fabián Gramajo desde los votos. También creo que es una persona que a Chimbas le ha generado una transformación más que importante. Nadie puede discutir el Chimbas antes de Gramajo y el Chimbas que hoy va a dejar Gramajo. Si bien lo dejas a la esposa, pero él culmina ahora el 10 de diciembre. Yo creo que con la mirada que tengo con Gramajo es la de un dirigente que ha llevado adelante una muy buena gestión en lo político yo puedo tener algunas discrepancias con Gramajo pero que son propias de la coyuntura del peronismo o de miradas del peronismo. Me parece que es una de las tantas patas que asoma hoy en el peronismo ilegítimamente. Digo, hoy tenemos nosotros una figura coyuntural que es Sergio Uñar. Creo que Sergio está hoy situado en el lugar que le cabe y le corresponde y que lo ha conseguido en base a votos y en base a gestión y en base a tener el gobierno de la provincia durante dos periodos. Creo que eso es diferenciador. Ahora, el peronismo que viene por supuesto que va a necesitar de quienes acompañen y quienes también lideren. ¿Me entendés? Yo creo que el peronismo de hoy en este recambio generacional tiene que plantearse una cuestión amplia, tiene que plantearse la revalorización de estos dirigentes que sustentan sus gestiones con votos y que sin duda por lo que uno avizora y teniendo en cuenta cualquiera de estos nombres que uno puede ir barajando comparten una cuestión que es los generacionales, Daniel. Son todos dirigentes que todavía no alcanzan los 50 años. Entonces, bueno, eso es todo un punto a ponderar. Yo parto de eso porque creo que la edad y la lógica es lo que nos va a generar el futuro. Tampoco sirve tener dirigentes jóvenes con cabeza de viejo o vinculados a lo que puede ser la vieja política que no está mal. Pero digo, hay una cuestión que tenemos ahora por delante que lo hablamos fuera del aire que es todo un desafío para lo que viene que es volver a reconstruir un vínculo. Creo que el peronismo tiene un desafío muy grande. No es la sociedad viniendo al peronismo, es el peronismo yendo hacia la sociedad. Hablo del espacio nuestro. Sí, claro. Y también te digo que tiene que ver con una cuestión de la política en sí. Porque vos fijate una cosa, yo siempre le he dicho, Milley, él va sufriendo un proceso, el Milley de hace un tiempo atrás no es el mismo Milley de ahora. Sí. Porque a medida que se va acercando entre comillas lo que puede hacer el poder, sus lógicas también van a cambiar. Teorema de Baglini, explícito. Explícito. Por ende, creo que, volviendo a lo que vos me planteas, yo pongo en valor lo dirigencial, creo que hay que tener, las discusiones tienen que darse, Daniel, tienen que plantearse. Hay que escuchar a los dirigentes, teniendo en cuenta el rol de cada uno, yo creo que el peronismo hoy tiene que ir sobre una lógica de unidad, pero de una lógica de unidad que comprenda futuro, no de una lógica de unidad circunstancial que no nos asegure de tener un porvenir que para nosotros es fundamental. Muchas gracias, Horacio Lucero, secretario. Gracias.